La Cancillería Argentina, por intermedio de su Embajada en La Paz, elevó este martes una nota de protesta oficial ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, reclamando explicaciones y manifestando su profunda preocupación por el abandono, la falta de atención médica y la muerte del docente Alejandro Benítez, quien sufrió un accidente vial en el vecino país. La medida de la cartera encabezada por el Canciller Santiago Cafiero se produce luego de que el Gobierno de Salta presentara hoy un pedido ante la Cancillería para que se realicen las gestiones necesarias ante Bolivia a fin de que informen sobre las circunstancias que envolvieron el fallecimiento de este maestro. En la nota de protesta, la cartera reclamará explicaciones al Gobierno boliviano, manifestando su profunda preocupación acerca de la situación del que estaba en una situación de riesgo de vida y que no tuvo el tratamiento médico necesario, incumpliendo así con el convenio recíproco firmado en 2019 entre ambos países. Desde el Palacio San Martín también se hizo saber que la familia del argentino fallecido se comunicó con el consulado argentino en Cochabamba una vez que su pariente ya había fallecido, por lo cual no pudo tomar ningún tipo de intervención previamente. Música Música